La verdad que se venía haciendo esperar desde el año pasado, ¿no? El año pasado habíamos comprado una nueva cubierta, una carpa de grandes dimensiones, ya que la anterior tenía alrededor de ocho años, para habilitar, digamos, la temporada de invierno de pileta y lamentablemente la pandemia nos dejó varados. Bueno, este año pudimos lanzar la temporada, pudimos inaugurar la nueva carpa con protocolo. La verdad que contento, ya me había contado el profe cuál era el camino a seguir, la demanda que había. Así que la verdad que contento, no es un servicio más que brinda el municipio en materia de deporte y que es un servicio muy demandado por toda la comunidad. Y ayer ya había tanto niños como también gente mayor utilizando las instalaciones. Sí, así es, todos los días hasta las 20 horas, incluidos los días sábados. La escuelita de natación funciona desde las 4 a 6 de la tarde. También, digamos, en dos turnos, también lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, teniendo en cuenta también el nivel de natación que tenga cada uno de los alumnos. La verdad que contento porque, reitero, hay muchos nadadores en Rosario, gente que venía demandando el funcionamiento de la misma. Y bueno, el COE ha autorizado que se pueda funcionar con protocolo. Obviamente que los protocolos no tan solo tienen que ver con la intervención en la pileta, sino también en los vestuarios, en el ingreso, la cantidad de personas. Una pileta muy amplia y solo 10 personas a la vez, una persona por carril, más los chicos en la escuelita. Así que la verdad que contento de poder avanzar en algo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!